Siguiendo las clases de fisiología respiratoria, hoy te traigo una donde hablaremos sobre presiones pulmonares, específicamente sobre presión alveolar, presión pleural y presión transpulmonar. Así que sin más, vamos iniciando. Para explicar todo esto, te traigo dos gráficas que considero importantísimas para conocer el tema. Una gráfica superior donde vemos los cambios de volúmenes a nivel pulmonar dados en mililitro y esa línea roja va a ser la que va a identificar ese volumen que va entrando y va saliendo en los pulmones durante la inspiración que dura dos segundos y la expiración que dura de dos a tres segundos respectivamente. Entonces podemos ver que al comienzo de la inspiración existe una pendiente que va aumentando hasta el final de la inspiración que está dada por la entrada de aire a esos pulmones y se puede ver que al final de la inspiración podemos tener un volumen de alrededor de 500 mililitros que va a ser llamado volumen corriente y veremos en clases posteriores. Mientras que en la expiración o salida de aire en los pulmones podemos ver cómo esa pendiente va disminuyendo por esta misma salida de aire de los pulmones. La gráfica inferior nos representa los cambios de presiones pulmonares dados en centímetros de agua. Una línea superior de esa gráfica inferior que va a identificar los cambios de presión alveolar una línea inferior que nos va a identificar los cambios de presión pleural y entre la presión alveolar y la presión pleural va a haber un espacio que va a estar identificado con este colorcito así medio violeta donde vemos los cambios de presión transpulmonar. Así que entonces pueden ver gráfico superior los cambios de volumen y gráfico inferior los cambios de presión. Vistas las presiones pulmonares ahora voy a hablarte sobre la presión alveolar. Esa presión que existe en el interior de los alveolos y que en presencia de una glótis abierta sin entrada o salida de aire a esos alveolos se va a tomar como valor de referencia 0 centímetros de agua. Pero vamos a ver los cambios que ocurren durante el proceso de inspiración o entrada de aire a esos alveolos y la expiración o salida de aire de esos alveolos en cuanto a esa presión alveolar. Bueno, en la inspiración va a ocurrir una disminución de esa presión alveolar que es decir, va a pasar de 0 centímetros de agua a menos 1 centímetro de agua. Mira aquí como les represento el punto en el cual durante esa inspiración esa presión desciende de 0 centímetros de agua a menos 1 centímetro de agua. Pero ¿para qué va a disminuir? Bueno, para que sea menor esa presión alveolar con respecto a la presión atmosférica y permitir la entrada de aire a esos alveolos. Mientras que en la expiración va a ocurrir lo contrario, va a aumentar la presión alveolar hasta un valor de alrededor de más 1 centímetro de agua. Miren el punto aquí, también se lo represento en el cual se hace positiva esa presión alveolar a más 1 centímetro de agua permitiendo por tanto la salida de aire de esos alveolos porque en este caso la presión alveolar va a ser mayor que la presión atmosférica y va a permitir la salida de aire de esos alveolos. Entonces resumo, en la inspiración disminuye hasta menos 1 centímetro de agua para permitir la entrada de aire a esos alveolos y en la expiración va a aumentar esa presión alveolar hasta más 1 centímetro de agua permitiendo la salida de aire de esos alveolos. Vista la presión alveolar, ahora te quiero hablar sobre presión pleural. Esa que representé con esa línea azul inferior que aquí te estoy señalando. Pero para hablar sobre presión pleural tienes que conocer que los pulmones están cubiertos por una membrana cerosa llamada pleura y que esa pleura se puede dividir en dos porciones o en dos componentes. Una pleura visceral que va a ser aquella porción o aquella parte de esa membrana cerosa que va a estar unida a los pulmones mientras que también existe una pleura parietal, una porción o una parte de esa membrana cerosa que va a estar unida a la caja torácica. Y entre la pleura visceral y la pleura parietal va a existir un espacio o una cavidad llamada cavidad pleural que en condiciones normales tiene presiones negativas porque existe un ligero grado de succión a ese nivel. Y en la cavidad pleural va a existir una poca cantidad de líquido de alrededor de 75 mililitros. Pero ¿cómo cambia esa presión pleural durante el proceso de la respiración? Bueno, al inicio de la inspiración va a tener un valor de alrededor de menos 5 centímetros de agua. Miren aquí, les señalo el punto donde tiene menos 5 centímetros de agua. Recuerden que la presión del espacio pleural o cavidad pleural siempre va a ser negativa en condiciones normales. Después, al final de la inspiración va a tomar un valor de alrededor de menos 7 centímetros de agua. Y les señalo el punto aquí también donde tiene un valor de menos 7 centímetros de agua. ¿Pero por qué disminuyó tanto esa presión pleural? Bueno, porque la pleura parietal durante el proceso de inspiración tira de los pulmones propiciando la expansión de sus pulmones. Esa es la explicación de por qué se hace más negativa al final de la inspiración esa presión pleural. Veremos ahora por último la presión transpulmonar, que no va a ser más que la diferencia entre esa presión alveolar y esa presión pleural. Y que el concepto de esa presión transpulmonar dice, y te lo preguntan mucho los profesores, es que la presión transpulmonar va a ser la medida de las fuerzas elásticas del tejido pulmonar que tienden a causar el colapso pulmonar. Por tanto, ya vimos presión alveolar, presión pleural, lo que les dije siempre va a ser negativa, y la presión transpulmonar que va a ser la diferencia entre esa presión alveolar y esa presión pleural. Hasta aquí la clase de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda de esta clase revisar las gráficas de cambios de volumen y cambios de presión porque de esta forma te va a recordar mucho más fácil todo el tema. Con el Dr. Riera tendrás la medicina en una clase y nos veremos en próximos videos sobre fisiología respiratoria. ¡Suscríbete al canal!